En este vídeo tendré que pasarme Minecraft, pero mi fangeloca va a intentar matarme todo el rato, no me lo va a poner nada fácil. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡No, fangeloca! ¡Otra vez no! Elo, estoy muy emocionada, porque vamos a pasarnos Minecraft juntitos. ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor, déjame en paz! Pero Elo, no huyas, es muy emocionante. No, no, prefiero que me coma el Ender Dragon. Elo, venga, no huyas, por favor, siempre haces lo mismo, ¿eh? ¡No, toma huevos, toma! Elo, tus huevos no hacen nada. ¡Vamos, Elo! ¡Venga, tenemos que pasarnos Minecraft juntitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pero por favor, necesito que me ayudes! Tranquilo, Elo, sí, yo siempre te ayudo. ¡Ah! ¡No, no creo! Además, así podré cuidarte de ti mientras tanto. ¡Ah! 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 ¡Vale, está bien! ¡Pero por favor, necesito que colabores! ¿Vale? ¡Venga, vamos a empezar consiguiendo un poco de madera! ¿Te acuerdas ya de lo que es la madera? ¡Claro que sí, Elo! ¡Me lo enseñaste tú! ¡Ah! ¡Vale, perfecto! ¡Pues venga, atala este tronco! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que picar mucha madera! ¡Ah! ¡Mira, Elo! ¡Estoy mucho más fuerte que antes! ¡Ah, sí! ¡Me alegro! ¡Venga, venga, venga, rápido! ¡Eh, venga! ¡Ve crafteando unas herramientas, porfa! ¡Pero, Elo! ¡Un momento! ¿Qué? ¡Esta madera es de roble oscuro! ¡Es súper fea! ¡No me gusta! ¡No, no, no! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡¿Qué más da? ¡Ah, sí, es para hacernos unas herramientas de madera, por favor! ¡Que no, Elo! ¡Ni se te ocurra! ¡Tienes que conseguir madera de roble! ¡Mira, justo aquí hay uno! ¡Venga, tálalo! ¡Pero sí da igual! ¡Si solo necesito una mesa de crafteo! ¡Mira! ¡Mírate el agua aquí mismo! ¡Ya está! ¡Es lo mismo! ¡No, no, no, Elo! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Pero, pero, espera! ¡Ah, por favor! ¡Elo, venga, pícala de roble! ¡Ah, está bien! ¡Ah, ¿por qué no me dejará en paz? Vale, ya tengo un poco de roble. ¿Contenta? ¡Sí, mucho! ¡Ah, me alegro! Vale, perfecto. Vamos a hacernos unas herramientas básicas de madera. Vamos a hacernos un pico y un hacha, por si acaso. ¡Pero, Elo! ¿Qué quieres? Yo quiero una azada. ¿Qué? ¿Para qué quieres una azada ahora? ¡No la necesitamos! Pero yo quiero una azada. ¿Para qué? Pues para hacerme unos cultivos muy monos de trigo. Mira, ¿sabes qué? Me da igual. Toma una azada. Anda, toma. ¡Oh, Elo! ¡Muchas gracias! Eres tan buena persona. Además de guapo. ¡Generoso! ¡Buen cantante! ¡Y cada vez eres más famoso! ¡Ah! ¡Que sí, que sí! ¡Lo que tú digas! Venga, ponte a hacer tus cultivos. Venga, disfrúrate un rato. Venga. Vale, vale. Vamos a por piedra mientras tanto. Vale, vale. Perfecto. Aquí hay un poco de piedra justo en la superficie. Vamos a pillar un poco de piedra. Perfecto. Y también, de paso, pillamos un poco de carbón. Ahí está. Un poquito más. Vale, y ahora que no me ve la fanguel será mejor que utilice esta madera. ¿Qué? ¿Lo que estás haciendo? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has llegado? Es que soy muy sigilosa. Ah, muy bien. Oye, ¿qué quieres? ¿Ya has hecho tus cultivos? Ah, sí. Me han quedado preciosos. Pero ha venido un aldeano y me lo ha robado todo. Oh, vaya. Pobrecita. Sí, sí. Pero lo importante. ¿Por qué estabas usando la madera de rabio oscuro? ¿Qué? ¿Pero cómo sabías que la he usado? Porque ya la puede ver toda. Oye, ¿qué más te da? Mira, es para hacer antorchas. Sí, sí es lo mismo. Anda, toma unas cuantas. ¿Qué? A ver. Ay, pues es verdad. Sí son iguales. Sí, te lo he dicho. Aprendo tanto contigo, Elo. Sí, perfecto. Vale, pero déjame picar un poco de carbón, por favor. Necesitaremos un poco más. Vale. Sí, perfecto. Vamos a... ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Pero, pero, fanguel, ¿cómo te estás quemando? ¿Pero qué has hecho? Elo, me estoy quemando. Venga, tírate al agua. Pero vamos, corre. Ay, Elo, qué daño me he hecho. ¿Pero cómo te has quemado? Es que agarré la antorcha por arriba. ¿Qué? ¿Pero cómo has agarrado la antorcha por arriba? Si eso no se puede. ¿Qué? Pues yo lo he hecho. ¿Pero cómo? No, no puede ser. No sé. Es imposible. Siempre se agarra por el mango. Mira. Pues, Elo, yo la he agarrado por arriba. ¿Qué quieres que te diga? No me llames mentirosa, ¿eh? No, no eres una mentirosa, pero es que no entiendo cómo... Mira, da igual. Eh, ten cuidado con las antorchas, ¿vale? No te quemes. Oh, vale. Elo, gracias por preocuparte por mí. Ah, sí. Vale, vale. Muy bien. Vale, perfecto. Vamos a picar un poco más de carbón. Vale, perfecto. Eh, eh, Fangel, ¿qué haces? Estoy ayudándote, Elo. Pero sí, estás picándolo con la azada. No va a salir nada. ¿Cómo que no? Si esto sirve tan bien como pico. Ah, si no ha salido nada. Pero, Elo, ¿qué es esto? Ah, pero vamos a ver. El carbón necesita que lo piques con un pico. ¿Eh? ¿Por qué? Eh, no lo sé. Minecraft es así. No, pero para, 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 para. Escucha, que no va a salir carbón. Ah, pues, Elo, dame tu pico, venga. Dámelo, dámelo ahora mismo, dámelo, venga. Ah, vale, vale, que ya te lo doy, tranquila. Ah, gracias por obedecerme, Elo. Oh, mira, ahora sí. Ah, muy bien, muy bien, eh, perfecto. Venga, eh, sigue picando tú. Ah, es que ya me he cansado, eh. Lo voy a picar piedra. No, piedra, no, no, no hace falta ya. Elo, déjame, yo puedo picar lo que quiera. Oh, Dios mío. Vale, pero date prisa, que se está haciendo de noche y pronto aparecerán mobs. Vale. Ah, bueno, vamos a hacernos un pico de piedra. Vale, crafteamos el pico. Y así vamos a picar un poquito más rápido. Y vamos a, eh, oye, Fangel, ¿a dónde vas? No lo sé, yo solo estoy picando hacia abajo. Pero, pero, Fangel, ¿qué es? Eso es peligroso, podría haber un lago de lava. ¿Qué es la lava? Eh, la lava es, eh, es, eh, no, bueno, eh, algo que quema. No pasa nada, Elo, sé que tú me rescatarás. Ah, pero, Elo, ¿qué es eso que tienes en la mano? ¿Qué? Ah, es un pico de, es un pico de piedra. ¿Por qué tienes un pico mejor que el mío? Ah, porque me lo acabo de craftear. Oye, mira, toma, venga, pica hacia abajo. Vale, vamos a hacernos otro. Dios mío, está lloviendo y es de noche. Vale, vale, esto puede empezar a ser peligroso. Perfecto, ya he conseguido un poco más de carbón. Vamos a hacer unas pocas más antorchas. Oh, mirad, y por ahí ya hay mobs. Vale, vale, tenemos que ir con cuidado. Necesito algo de comida, así que tengo que acercarme a por esas ovejas. Vale, vale, vamos a matar a la oveja. Oh, cuero, cuidado con el zombie. Vale, vale, con mucho cuidado. Ay, voy a hacerme una espada de piedra también importante. Vale, perfecto, muere oveja. Oh, vale, vale, al menos ya he podido comer un poco. ¿Qué? Oh, Dios mío, hay muchos creepers. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Ah, no, son demasiados. Oh, no, Dios mío, me están atacando todos. No te preocupes, Elo, no te salvaré. Vamos a morir, Aña, y muere Creeper. Creeper tonto, muere. Oh, Fungle, pero, oye, me has salvado. Claro que sí, Elo. No quería que te pasara nada. Yo te he dicho que alguien tiene que cuidar de ti. Eh, ya, es solo una pequeña pregunta. ¿Cómo vas, Paul Diamond? Ay, tienes espada de diamante y todo, pero ¿cómo lo has conseguido? Ah, pues me fui a minar y conseguí unos diamantes. ¿Qué? Pero si solo han pasado dos minutos, ¿cómo te hago tiempo? Ah, pues sí, he ido hacia abajo y he minado diamantes y ya está, Elo. Que, bueno, mira, no sé cómo lo has conseguido, pero da igual. Lo importante es que ya estás muy avanzada, así que perfecto. Eh, venga, ¿qué te parece si conseguimos un poco de comida? Que hay cerdos. Vale, Elo, ya voy. Perfecto, venga, vamos a matar a este cerdo. Lo siento, cerdito. Venga, muere, zombie. Vale, y ahora sí que podemos irnos a la mina. Aunque primero vamos a cocinar la comida, por supuesto. Pero, Elo, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Cocinar? Oye, mi comida, ¿qué haces? ¿Por qué la quitas? Pero si la comida se come cruda, Elo. ¿Cómo que cruda? La comida hay que cocinarla, te restaura más vida. Pero es que a mí me gusta cruda. No, 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 oye, que hay que cocinarla, que nos restaura más vida. Vale, pero cocínala solo la mitad, que me gusta poco hecha. No, no, no se puede, esto no es una hamburguesería. Oye, necesitamos cocinarlo entero, mira, ¿ves? Así restaura mucha más vida. Qué tontería, Elo. Que sí, mira, pruébalo. A ver, mira, se va a cocinar este muslito. Mira, toma, toma este muslo de oveja. Venga, cómetelo. A ver. Ay, pues es verdad, Elo. Pues claro, te lo he dicho. Oh, eres tan inteligente, Elo. Eh, ya, ya, lo que tú digas, pero necesito yo una armadura también, si no, no voy a durar nada. Ay, es verdad, necesito que dures mucho, Elo. En todos los sentidos. Ah, perfecto, vale. Bueno, yo por aquí no me tiro, así que voy a hacer una mina como se tiene que hacer, Fangel. Mira, ¿ves? Así, pongo la escalera. Oye, ¿qué haces? Yo me voy por aquí, Elo. ¿Qué? Pero, ¿se ha llegado a la verro? Espero aquí. Bueno, mira, yo no me voy a tirar así, la verdad. Vale, seguimos por aquí abajo. Oh, vale, vale, aquí hay una cueva, pero hay un enderman, cuidado. Oh, perfecto, necesitamos conseguir enderpearls también, así que mejor que vayamos matándolo. Vamos, muere, enderman, muere. Perfecto. Ah, pero no ha dropeado ninguna. Recuerdo que necesitamos dos enderpearls para poder hacer los ojos de ender para ir a Len y matar al dragón. Ay, Dios mío, no sé cómo lo haré con la Fangel molestándome. ¿Qué has dicho, Elo? ¿Qué? No, no, nada, nada. Ah, un esqueleto, cuidado. Sí, pues ahora lo matas tú solo. ¿Qué? ¿Por qué? Has dicho que te molesto, Elo. Estoy tan ofendida. Perdón, perdón, no quería decir eso. ¿Cómo que no? ¿Entonces qué querías decir? Quería decir con la Fangel, eh, ayudándome, eso. Ah, pues claro que sí, yo siempre te ayudo, Elo. Ah, madre mía de la que me he librado. ¡Ah, otro esqueleto! Cuidado. Vale, vale, cuidado, cuidado. Ah, perfecto, muerto. Ay, Elo, qué bien. Eh, vamos, venga, necesito picar un poco más de carbón. Elo, mira esto. Ah, eh, cuidado, Fangel, ten cuidado. Oh, una dungeon. Vale, vale, vamos a picar esto. Es un spawner de esqueletos, así que no queremos que nos... ¡Ah, cuidado! ¡Ah, Elo! Cuidado, son muchos. Ah, vale, ya estoy. Estos cofres, uh, unos huesos, no está mal, una manzana dorada. Y aquí tenemos un poco más de lo mismo. Bueno, podría ser peor. Elo, mira discos de música. A lo mejor tienen tus canciones. Ah, no, no creo. Pues deberían, porque eres tan buen cantante. Me encantó la nueva canción del Pueblo 2. Una pena que no me invitaras a ese concierto. ¿Qué? ¿No te invité? Oh, madre mía, qué cabeza. Ay, se me tuvo que pasar. Ah, pues a la próxima que no se te pase, si no me enfadaré. Eh, no, 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 para nada, para nada. Bueno, venga, sigamos. Oh, mira, un poco de hierro, perfecto. Oh, Dios mío, ¿cuánto esqueleto? Pero, ¿hay otro spawner o qué? No entiendo qué pasa. Vale, vale, vamos a iluminar un poco más por aquí. Oh, mira, un poco más de hierro, perfecto. Mira, Elo, he gastado un diamante en esto. ¿Qué? ¿Por qué gastas diamantes? Oh, esto suena fatal, Elo, qué miedo. Que, pues claro, es la canción de Haro, Brian. ¡Quítala, quítala! Ah, Dios mío. Ah, ¿por qué desperdicias diamantes? Pero si has hecho dos. Claro, para poner el otro disco a la vez. ¿Qué? ¿Pero por qué los vas a poner a la vez? Ay, esta canción es mucho más bonita. Eh, Fangel, oye, que tenemos que pasarnos el juego. No te distraigas. Pe, 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 pe. ¿Qué estás cantando? Venga, Fangel, por favor, centrémonos. Ah, no me puedo creer que me hayas quitado el disco de música. Como castigo, no escucharé ninguna de tus canciones en las próximas dos horas. Eh, bueno, creo que podré sobrevivir. Venga, Fangel, centrémonos, necesitamos conseguir más minerales. Vale, un poco más de hierro. Ah, un esqueleto aquí escondido. No te vas a librar. Perfecto, venga, muérete. Perfecto, un poco más de hierro. Eh, y por aquí parece que hay otra cueva o algo. Vale, pico un poco más de hierro. Y vamos a investigar a ver qué hay. Oh, mira, Fangel, si está aquí la lava. Vale, ten mucho cuidado, ¿vale? Mira, Elo, tengo una mascota. Lo llamaré Pelusa. ¿Qué? Pelusa, ¿por qué? Oye, deja al pobre murciélago, creo que quiera escapar. Que no, que ahora es mi mascota, Elo. Oye, ¿esto rojo qué es? A ver... ¡Aaah! No, 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 para, para, Fangel, que te estás quemando. ¡Elo, ¿por qué me estoy quemando? Eh, ¿por qué estás en la lava? Pero, a parte de ahí... ¡Ah, me quemo yo también, Dios mío! ¡Elo, no te quemes! Se va a quemar el pobre Pelusa también. ¡No, Pelusa, no! Ya, ya, pues no te metas en la lava. Oh, madre mía, necesito... Oh, vale, menos mal, ya he dejado de quemarme. A ver, Fangel, esto es lava. Quema, ¿vale? No te acerques. A ver... No, 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 pero, 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 ¿por qué te... No, para que te hundes. Ay, Elo, está calientita. Pero, pero, ¿cómo no te mueres? Bueno, mira, da igual. A ver, déjame que tape esto. Vale, perfecto. Elo, me has quitado el agua caliente. ¡Que esto no es agua caliente, que esto es lava! Bueno, mira, da igual. Ya se está yendo, vale, vamos a esperar un poco. Pero si está muy buena el agua, Elo. Mira, pruébala. ¡Ah, no, no, que me has empujado, para! Oh, Dios mío, al agua, al agua, al agua, corre. Uh, uh, vale, menos mal. Oye, Fangel, no hagas eso. Perdóname, Elo, pensaba que te gustaría. ¡Pero cómo me va a gustar si es lava, quema! Oh, Dios mío, me voy a desmayar. Oh, vale, cuidado que hay más mobs aquí. Oh, no, cuidado, muere, creeper, muere. Vale, perfecto. Oh, pero si se están pegando los esqueletos. Y muertos, perfecto. Oh, Dios mío, otro creeper, ¿cuántos mobs no? Cuidado, Elo, aparta. Ah, gracias. Venga, venga, seguimos ya. ¡Uh, diamante! Ay, Elo, qué bien. No, 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 para, que eso es un pico de... No, no, de piedra. Elo, ¿dónde está mi diamante? Alguien me lo ha robado. Igual está en la lava. ¡Ah! No, 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 para. Oh, Dios mío, qué desastre. Elo, me quemo. ¿Qué? Pero, ¿dónde estás? Te has hundido ya. Elo, ayúdame. Que no puedo, tienes que salir tú. Ah, vale. Ya voy, espérame. Ah, venga, sal. Azúcar. ¿Qué? ¿Cómo que azúcar? Has dicho sal. Pensaba que estábamos jugando las palabras encadenadas. ¿Qué? Pero eso no son, esos no son ni las palabras encadenadas. No, ¿por qué pones la música otra vez? ¡Para! Vamos a ver, Fangel. Has picado el diamante con el pico de piedra y entonces no te da el diamante. Ah, no. Pues a mí antes me lo ha dado, así me he hecho la armadura tan bonita. No, no, no. Eso es imposible. No sé cómo lo has conseguido. Pero eso es imposible. Pues, Elo, a mí me lo ha dado. ¿Qué quieres que te diga? Eh, que, que dejes de poner eso. Oh, mira, te lo voy a quemar. Bueno, no te preocupes, Elo. ¿Por qué tienes otro? Oh, Dios mío. No te preocupes, Elo. Tengo unos diamantes que me han sobrado antes. Toma. ¿Qué? ¿Pero de dónde has sacado? ¿Qué? ¿Pero de dónde has sacado estos diamantes? ¿Los tenías todo este tiempo? Eh, pues claro, Elo. ¿Por qué no me los has dado? Ups, se ve que se me ha olvidado. Ay, yo sufriendo aquí sin armadura ni nada. Oh, vale, vale, vale. Voy a hacerme una armadura rápido. Venga, nos hacemos todas las partes. Vamos, vamos, vamos. Oh, mucho mejor. Pero, Elo, quítate el casco. Ah, ¿por qué? Es que se te tapa ese pelo tan bonito que tienes. Eres blanco como el de un ángel. Ah, eh, sí, vale. Bueno, mira, me da igual. Con que te calles, me lo quito. Ah, mucho mejor, Elo. Ah, vale. Oh, mira, Elo. He encontrado esto también. ¿Qué? ¿Esto es una manzana de...? ¿Qué? ¿Cómo tienes esto? Me lo encontré en un cofre. No, 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 pero no te la comas. ¿Cuántas tienes? Ah, solo me queda una. No, 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 pero no, no, no. Te la has comido. Mmm, qué rica estaba, Elo. No, no, sí, ya puede estarlo. Tú sabes lo cara que es esta manzana. Ni siquiera la puedes craftear. Ah, no. No. ¡Ojo! Vaya, no lo sabía, Elo. Pero ahora ya lo sé. Sí, pero ahora ya te la has comido. No pasa nada, Elo. Ya encontraremos más. Ah, no estoy tan seguro, ¿eh? Bueno, a ver, ya tenemos la armadura. Sí, ya vamos conjuntados, Elo. Ah, sí, sí, lo que tú digas. Bueno, ahora es importante que vayamos al Nether. Necesitamos conseguir unos polvos de Blaze. Y luego tendremos que cazar Endermans. Así que necesitamos picar un poco de obsidiana. ¿Qué es obsidiana? ¿Qué, qué? Pero nunca has ido al Nether. ¿Qué es el Nether? Oh, Dios. Bueno, mira, vamos por partes. A ver, Fangel, lo primero que necesitamos es un cuevo de agua. Así que voy a tener que cocinar un poco de hierro, ¿vale? Tengo que poner un horno en el suelo. ¿Está todo bien con eso? Depende. ¿Qué? ¿Depende de qué? Pues, si pega con la decoración de la cueva o no. Pero si es una cueva. ¿Cómo? ¿Qué decoración tiene una cueva? Depende de la cueva, claro, Elo. De verdad, te lo tengo que explicar todo a veces, ¿eh? A ver, sí, a ver, sí, a ver, sí, a ver, mira, me da igual. A ver, vamos a poner un horno. ¿Dónde te parece bien, Fangel? ¿Aquí? No, 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 aquí no me gusta. Venga, ponlo en otro sitio, Elo. Oh, vale, ¿eh? ¿Dónde? No sé, en el techo. Elo, ahí es aún peor. Por favor, qué malgusto tiene. Ala, ponlo en otro sitio. ¿Pero dónde quieres que lo ponga? Lo pongo aquí en el agua. Pero entonces el horno no va a funcionar. ¿Por qué no? Porque se va a mojar, Elo. Pero eso no le importa al horno. Si el horno sigue funcionando. ¿Qué? Venga, Elo, eso no tiene ningún sentido, por favor. ¡Pareces nuevo! Pero, mira, toma y ponlo tú donde quieras, más fácil. Ah, claro, pues podríamos haberlo hecho así. Vale, pues yo creo que aquí está bien. Pero si esto no lo he puesto yo al principio. ¿Ah, sí? Ah, puede ser, pero es que he cambiado de opinión. Ah, me da igual. Solo quiero 3D hierro, por favor. Ay, pero ahora no me gusta. Ahora que está funcionando ya no me convence. Pero, ¿dónde quieres ponerlo? Mira, Elo, lo pondremos aquí debajo del agua. Así es una especie de chimenea subacuática. Ah, vale, como tú quieras. Me da igual ya. Vale, perfecto. Aquí tenemos 3D hierro. Vamos a hacer un cubo. Y vamos a recoger este agua de aquí, por ejemplo. Y mira, Fangel, te voy a enseñar cómo se hace obsidiana, ¿vale? ¿Qué es obsidiana? Que ahora lo verás, eh. Tú sígueme, venga. Mira, mira, Fangel, te va a encantar. Ya verás. Pones aquí el agua y... ¡Oh, magia! ¿Qué es lo que ha pasado con el agua caliente? Eh, no, eso era la lava. La lava se convierte en obsidiana si le pones agua por encima. Oh, pero ¿qué clase de magia negra es esta? Eh, no lo sé. Cosas de Minecraft. Pero, Elo, este bloque no se puede picar. Eh, no, con ese pico, bueno, tardarías bastante tiempo. Eh, no, 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 Fangel, para. Necesitamos otro pico, el de diamante. Espera, Elo, que ya se está rompiendo. No, no, pero que aunque lo rompas no te lo va a dropear. Ah, ¿por qué no me lo ha dropeado? Sí, ya te lo he dicho, que no te lo dropea. Necesitamos un pico de diamante. ¿Qué es diamante? ¿Pero cómo que es diamante? Pero si estás llena de diamantes por encima. Ah, ¿te refieres a mi armadura azul? Sí, está hecha de diamante. ¿Ah, sí? Yo pensaba que era la pislazuli. No, no, la, 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 mira, la pislazuli es esto, ¿vale? Esto es otra cosa. ¿Esto no es diamante? No, es la pislazuli, ¿lo ves? Oh, es verdad, Elo. He vivido engañada toda mi vida. Vaya por Dios. Bueno, eh, mira, vamos a hacer el pico de diamante, venga. Eh, mira, y te voy a dejar a ti hacer los honores, ¿vale? Oh, Elo, eres tan considerado. Sí, sí, lo que tú digas. Venga, pilla el pico y ponte a picar. Y yo también me voy a hacer otro pico de diamante y me pongo a picar también. Un poco más y aquí tenemos un bloque de obsidiana. Necesitamos 10, ¿vale, Fangel? Vale, Elo, ya voy. Lo único, ten mucho cuidado porque aquí abajo... ¡No! Oh, Elo, no. No, para, para, Fangel. No, espera, tienes que subir. Elo, no sé subir. Eh, espera, tengo una idea. Ahí está, no te preocupes. Elo, me has salvado. Ella pensaba que me moría y no volví a verte. Oh, eso sería horrible, ¿verdad? Sí, 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 qué mal lo he pasado. Bueno, ya está, ya está solucionado. Venga, venga. Eh, no, ven, Fangel, otra vez. Elo, no para de caerme. A ver, venga, sube. Ya está, tranquila, no pasa nada. Pero yo quería que me rescataras. No, sí, ya lo sé, que por eso lo haces. Pero para ya, por favor, que esto es importante. Tenemos que pasarnos el juego. Vale, Elo, perdóname. Vale, sí, te perdono. Venga, seguimos. ¿Qué pasa ahora? Elo, lo siento muchísimo. No merezco tu perdón. Ah, ya estamos otra vez. Espero que puedas perdonarme, Elo. Que sí, que te perdono. No soy digna de tu perdón. Bueno, vale, pues no eres digna y ya está. Así no puedo concentrarme, Fangel, por favor. Lo siento mucho, Elo, soy demasiado pesada. Que no, o sea, sí, pero que da igual que sigas picando. Ah, Elo, ¿por qué me aguantas tanto? Pero si yo no quiero aguantarte, si apareces tú aquí siempre. Mira, me da igual, yo voy a seguir picando. Ah, lo siento mucho, Elo. Sí, vale. Eh, venga, ¿cuántos bloques tienes ya? Tengo tres. Pues venga, solo necesitamos uno más. Venga, pícalo. Vale, ya casi está. Ahí está. No me vengas con tonterías. Venga, ven aquí. Eh, Elo, por favor, me estoy quemando. Que sí, toma, cubo de agua, venga. Oh, me has salvado. Que sí, madre mía, todo el rato la misma historia. Bueno, Fangel, ahora nos vamos al nether, ¿vale? Pero es muy importante tener cuidado allí. Porque el nether está lleno de peligros. Y sobre todo al sitio donde vamos, que es una fortaleza. ¿Qué es el nether? Es que yo, ¿para qué te explico? Da igual, bueno, vamos a hacer el portal, venga. Vale, Fangel, mira, voy a poner aquí los dos bloques de la base. Después pongo unos aquí a los lados. Aquí dos. Eh, 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 Fangel, no es momento de poner música. Pi, 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 pi. ¡Para, Fangel, por favor, venga, que esto es importante! ¡Ah, Elo, ¿por qué me has roto el bloque? ¿Por qué tengo que hacer el portal? ¡Es más importante! Elo, no me ha gustado nada eso. Como castigo, romperé tus cuatro bloques de obsidiana. ¡No, no, 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 no! ¡Oye, que los necesitamos, por favor! Venga, Fangel, haz el favor, venga, ponlos. Que no, Elo, mereces tu castigo. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, pero, pero, que no los... ¡No! ¿Pero por qué los tiras? Pero es que no puedo tolerar que rompas mi bloque de música. ¡Oh, mira, me da igual, quédate aquí, voy a por más obsidiana! ¡Oh, Dios mío, esto es horrible, no se acaba nunca! Vale, a ver, ya los tengo aquí, vamos a ponerlos. ¡Ah, claro, pero nos falta un mechero! Voy a agarrar este hierro de aquí. Y ahora, Fangel, lo que necesitamos es un poco de pedernal. Y para eso hay que encontrar grava. Mira, tenemos justo aquí. Mira, voy a enseñarte, tienes que picar uno de estos bloques con la mano, ¿vale? Pero Elo, de ahí solo sale grava. No, 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 eh, también sale otro bloque de vez en cuando, mira, pruébalo. A ver, no, Elo, solo sale grava, me has mentido. ¿Qué, qué, qué no? Mira, espera, te lo demuestro. A ver, picamos otro bloque, venga, otro más, otro más, en algún momento saldrá. De hecho, mira, podemos hacer esto. Vamos a poner este bloque aquí y lo vamos picando todo el rato. ¡Ahí está! ¿Lo ves? Esto es el pedernal o Flynn. Ahora lo juntamos con uno de hierro y podemos hacernos el mechero. Elo, eres un genio. Ah, no, no ha sido nada. ¿En serio? ¿Eres tan inteligente? Eres como la wiki de Minecraft en persona, lo sabes todo. Eh, bueno, a ver, eh, todo tampoco. Eh, oye, no me distraigas. Vale, venga, vamos al Nether, eh, voy a encender el portal. Venga, tres, dos, uno, ¡aquí está! ¡Oh, qué miedo! Sí, sí, da mucho miedo, la verdad, pero no te preocupes, todo saldrá bien. Venga, vamos para adentro. Oh, Dios mío, no ha entrado. ¿Dónde estás, Fangel? Oh, voy a tener que volver. ¡Fangel, oye, ¿qué haces aquí? Oye, no, pero para de escuchar música. Elo, me has vuelto a romper la música. Eh, por favor, Fangel, no te distraigas. Venga, métete en el portal. ¿Puedo poner música ahí dentro? Eh, sí, sí, sí que puedes. Venga, métete. Llope, vale. Venga, vamos dentro. ¡Oh, más agua calentita! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Que eso es lava, por favor. Oye, Fangel, aquí no se puede colocar agua. Venga, ten cuidado, por favor. Ah, lo siento, Helen. Vale, Fangel, ya acabo de escuchar unos piglins. Son unos mobs muy peligrosos y para evitarlos necesitamos tener una parte de la armadura hecha de oro. ¿Qué es el oro? Ah, es un mineral de color amarillo. ¡Ah, cuidado, un bicho! Eh, sí, sí, a esto me refería. Vale, vale, corre, ven por aquí. Vale, vale, avanzamos por aquí. Vamos a recoger este oro. Vale, aquí tenemos las pepitas. Y perfecto, ya tengo unas cuantas. Así que ahora lo que tenemos que hacer es transformarlas en lingotes. Tal que así, nos salen cuatro lingotes. Y con esto tenemos unas botas de oro. ¿Ves? Ahora si me las pongo, los piglins no me atacarán. ¡Ah, Elo, eres un genio! Bueno, tampoco. Vale, venga, necesitamos un poco más de... Eh, no, no, eso no sirve. ¡Mira, Elo, estoy picando oro! ¡No, no, que esto no es oro! ¡Esto es cuarzo! ¡Esto no nos sirve para nada ahora! ¡Pero es súper bonito! Eh, sí, bueno, es bonito, pero que no nos sirve, ¡para! ¡Ah, es verdad, esto no es oro! ¡Eh, sí te lo he dicho! A ver, ¿dónde está...? ¿Dónde hay más oro? Mira, ahí arriba. Ah, pero está muy alto. Tiene que haber un lugar mejor. ¡Oh, vale, vale, aquí hay más oro! ¡Oh, pero cuidado con esos piglins! Vale, unas pocas pepitas... Vale, perfecto, ahora podemos hacer unos cuantos lingotes más y ya tenemos otras botas. ¡Eh, Fangel, ¿dónde estás? ¡Eh, Fangel! ¡Eh, Elo, mira, estoy consiguiendo oro! ¡No, pero que ya tengo! ¡Oye, ¿y por qué no me has avisado? ¡Y yo aquí jugándome la vida! ¡Oh, venga, baja, por favor! ¡Vale! ¡Ah! No hacía falta saltar, pero vale, venga, toma, ponte las botas. Venga, rápido, que pueden venir los piglins. Vale, vale, perfecto, venga, ven conmigo. ¡Te sigo, Elo! Vale, perfecto, ahora los piglins no nos hacen nada. ¡Oh, es verdad, Elo! Mira, si es un... Bueno, se ha dado la vuelta. Vale, mira, mira, y aquí hay un montón de cosas, Fangel, necesitamos encontrar una fortaleza del Nether. ¡Oh, no, ¿qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, Fangel, es un Gas! ¡No, Elo! ¡Ah, tengo que intentar matarlo! ¡Oye, Gas, ven aquí! ¡Oh, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! Vale, se la tengo que devolver, corre, corre. ¡Ah, no he podido! ¡Venga, venga! ¡Ah, Dios mío, me está dando mucho! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, me está explotando! ¡Elo, cuidado! ¡Ah, qué bien me vendría un arco! ¿Un arco? ¡Haberlo dicho antes, Elo! ¿Qué? ¿De dónde has sacado esto? ¡Me lo dio un esqueleto! ¡Oh, no, cuidado! ¡Vale, vale, no pasa nada! ¡Toma, Gas, muere, muere! ¡Oh, perfecto, ahí está! ¡Uf, menos mal! ¡Elo, qué lugar más terrorífico! ¡Qué miedo he pasado! ¡Sí, sí, será mejor que salgamos de aquí cuanto antes! ¡Venga, vamos a una fortaleza! ¡Oh, mira, Fangel, aquí hay una! ¡Oh, y hay un Blaze! ¡Perfecto, esto es justo lo que necesitamos! ¡Ah, me ha dado! ¡Cuidado, Fangel, que son peligrosos! ¡Vale, vale, con mucho cuidado! ¡Venga, venga, hay que matarlos! ¡A ver, Blaze, venga, toma esa! ¡Oh, perfecto! ¡Oh, se ha caído! ¡Ah, no, está ahí! ¡Oh, genial, aquí tenemos una Blaze Rod! ¡Necesitamos seis más! ¡Venga, ven por aquí, Fangel, ven por aquí! ¡Ah, Elo, un esqueleto negro! ¡Eh, sí, sí, estos son muy peligrosos, cuidado! ¡Ah, me ha envenenado! ¡Eh, no te preocupes, ahora se te pasará! ¡Ah, vale, ya sí me ha pasado! ¡Oh, mira, hay aquí un spawn de Blaze, ¡es perfecto! ¡Vale, vale, vale, vamos a matar unos cuantos, venga! ¡Mira, Elo, tengo un palo amarillo! ¡Eh, perfecto, perfecto, eso es justo lo que necesitamos! ¡Venga, venga, que spawneen algunos más! ¡Toma, Elo, te regalo el palo! ¡Ah, eh, gracias! Bueno, lo vamos a usar los dos, pero da igual. ¡Venga, venga, más Blaze, más Blaze! ¡Venga, venga, muy bien! ¡Eh, Elo, cuidado, uno allá arriba! ¡Ah, no te preocupes, ahora le disparo, venga, toma! ¡Perfecto, muerto! ¡Toma otro palo! ¡Venga, venga, solo nos faltan dos! ¡Oh, cuidado, ya han aparecido tres a la vez, cuidado! ¡Venga, venga, muere, 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 muere! ¡Ahí está, solo falta uno! ¡Eh, Elo, mira, tengo otro! ¡Oh, perfecto! ¡Venga, dámelo! ¡Venga, vamos a llevarnos alguno más por si acaso, ya que estamos! ¡Perfecto, ya tengo siete! ¡Con esto es suficiente, vámonos! ¡Eh, Elo, aquí hacemos un buen equipo! ¡Ah, pues la verdad es que sí! ¿Qué es? ¿Pero qué estoy diciendo? ¡Eh, oye, eh, vamos a terminar con esto! ¡Venga, vamos a volver al Overworld! ¿Qué es el Overworld? ¡Eh, el mundo normal! ¿Qué es el mundo normal? ¡Ah, da igual! ¡Perfecto, ya estamos aquí! ¡Eh, Elo, qué mundo más peligroso! ¡Ya, ya, pero no pasa nada, lo hemos conseguido! ¡Aquí tenemos las Blaze Rots! ¿Las qué? ¡Eh, los palos amarillos! ¡Ah, vale! ¿Qué varía con ponerle el nombre en inglés a todo? ¡Pero si es que se llama así! ¡Eh, da igual, vale! Ahora nos faltan unas Ender Pels. Tenemos que matar a algunos Endermans. Sí, también va a ser algo peligroso, pero no pasa nada. Lo conseguiremos. ¡Venga, vamos para arriba! ¡Vale! Y aquí tenemos nuestra plataforma y así los Endermans no nos podrán hacer nada. ¡Ah, que viene, Elo, aquí juntitos! ¡Ah, eh, sí, sí, eh, bueno, da igual! ¡Oh, mira, ahí tenemos dos Endermans! Vale, vale, vamos a llamar su atención. ¡No, no, no, pero no te salgas! ¡Ah, Elo! ¡Pero ponte aquí abajo! ¿Ves? Así no te pueden dar, ¿comprendes? ¡Ah, es verdad, Elo! ¡Venga, venga, ayúdame! ¡Mira, Elo! ¡Tengo un ojo! ¡Ah, muy bien! Bueno, no es un ojo, es una perla, pero muy bien. Vale, perfecto, ahí está. Yo no he tenido suerte. ¿Y qué hace esta cosa? ¿Ve? ¡No, no, 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 no! ¡No, pero no la gastes! ¡Eh, lo me teletransportado! ¡Pero qué magia negra es esta! ¡Pero es que no hay que hacer eso! ¡Hay que guardarlas! ¡Ah, vale! ¡Es que yo no tenía esa información! ¡Eh, es que! ¿Por qué no te esperas antes de hacer las cosas? ¡Ah! ¡Cuidado, Elo! ¡Hay un pájaro! ¡Eh, ya, ya! ¡Eso es un phantom! ¡Cuidado! A ver, venga, muere. ¡Venga, muere, muere, muere! ¡Ahí está, perfecto! ¡Vale, mira, ahí tenemos otro! ¡Venga, Enterman! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Te estoy mirando! ¡No, no, no! ¡Pero, Fagal! ¡Que te quedes aquí! ¡Ah, perdón! ¡Ahí está! ¡Ah, tampoco ha habido suerte! ¡A ver si este hay más suerte! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh, perfecto! ¡No, no, no! ¡Pero dámela! ¡Mira, Elo! ¡Tengo otra perla! ¡Ah, eh! ¡Muy bien! Pero, por favor, no la gastes. ¿Me la das, por favor? ¡Ah, claro! ¡Aquí tienes Elo! ¡No! ¡No, pero! ¡No! ¡No tenías que hacer eso! ¡Pero si has dicho que te la de Elo! ¡Eh, te entrebaron que me haces un lío a veces, eh! ¡No, pero tenías que dropeármela! ¡No tenías que usarla! ¡Pero si te la he dado! ¡Ha sido un bug! ¡No, no ha sido un bug! ¡Es que le has dado otro botón! ¡Ah, un zombie! ¡Ah, esto va a ser imposible! ¡Ah, por cierto, Elo! ¡¿Qué?! ¡Ese me olvidaba recogir esto en un cofre del Nether! ¡¿Qué?! ¿Tenías Enderpearls? ¿Cuántas tienes? ¡Pues todas estas, mira! ¡¿Qué?! ¡Ya, pero, por Dios! ¡Pero si ya las tienes! ¡16! ¡No me lo puedo creer! ¡Y yo aquí matando a Endermans! ¡Podrías haberme lo dicho! ¡Pero si es que no me dejas hablar! ¡Pero! ¿Cómo que...? ¡Da igual! ¡Perfecto! ¡Venga, vamos a hacer polvo de Blaze! ¡Ponemos las Enderpearls! ¡Y aquí tenemos ojos de Ender! ¡Mira, Fangel! ¡Estos son ojos! ¡A ver, enséñamelo! ¡Eh, no, no, no! ¡Que lo gastas! ¡Venga, porfa! ¡No, no, no! ¡Porfa, Elo! ¡Venga, pero dámelo! ¡Dámelo! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Ah, para! ¡Que me matas! ¡Aquí tienes uno! ¡Toma! ¡Oh, qué bonito! A ver, ¿qué hace? ¡No! Bueno, da igual, teníamos que soltar uno. Vale, vale, eso significa que el Ender está por aquí. ¡Venga, sígueme! ¡Tresigo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Está en esta dirección! A ver, vamos a tirar otro. Vale, vale, sigue estando por aquí. ¡Elo, ¿por qué desperdicias un ojo? ¡Mira si ha roto y todo! ¡Luego me dices a mí! ¡Eh, eh, pero es que hay que lanzar ojos! ¡Pues entonces yo quiero lanzar uno! ¡Eh, vale, pero espérate un segundo a que estemos allí llegando! ¡Eh, no, no, para! ¡Venga, Elo! ¡Déjamelo, déjamelo, déjamelo! ¡Que no hace falta ahora, se acaba de lanzar uno! ¡Ah, toma! Pero cuidado, que solo nos queda uno. A ver... ¡Ay, pues efectivamente está para allá! ¡Pero si ya lo sabíamos! ¡Ah, da igual! ¡Oh, se ha quedado encima del árbol! Vale, vale, ya lo he recogido. ¡Venga, seguimos! A ver, tiramos otro. Vale, sigue estando por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, se está yendo para abajo, Fangel! ¡Ay, Elo, qué emocionante! Vale, así llegaremos al Stronghold. ¿A dónde es? ¿Dónde está el portal, Alem? Ya lo entenderás. A ver, necesito una pala. Nos la hacemos. Y picamos hacia abajo. ¡Vale, perfecto! ¡Ya estamos aquí! ¡Ay, Elo, las paredes están sucias! ¡Qué asco! Eh, bueno, es que es un Stronghold. Son ruinas abandonadas de hace mil años. A ver, a ver... ¡Oh, cuidado, hay mobs! ¡Oh, Dios mío, hay creepers! ¡Ten cuidado, Fangel! ¡Oh, Dios mío, casi me muero! ¡Ay, Elo! ¿Estás bien? Eh, sí, sí, no te preocupes. ¡Oh, cuidado con los Silverfish! ¡Que se expanden! ¡Cuidado, mátalos a todos! ¡Oh, vale, ya está! ¡Oh, mira, aquí hay un cofre con panes! Bueno, no está mal. ¡Mmm, qué rico! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ah, no hay nada! A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Eh, Elo, he encontrado algo! ¡Wow, está aquí el portal, Alain! ¡Perfecto! ¡Oh, Dios mío, esto se ha destruido un poco! ¡Oh, eh, cuidado con eso, cuidado! ¡Ay, Elo, qué asco, hay bichos! Sí, sí, ten cuidado, vamos a romper esto. ¡Perfecto, ya hay un ojo puesto! Menos mal, porque solo nos quedaban once. Venga, los ponemos por aquí. ¡Ah! ¡Pero, Fangel, deja de quemarte! ¡Elo, sálvame! ¡Ah, vale, ya voy! ¡Rápido! Que sí, que ya voy, tranquila, venga, ya está. Venga, venga, vamos a poner los ojos y solo queda uno. ¿Estás lista? ¡No! Eh, bueno, me da igual, venga, vamos allá. ¡Perfecto, ya tenemos el portal y la Fangel debe estar dentro! Porque no está aquí abajo, ¿verdad? ¡No, perfecto, pues vamos para adentro! ¡Eh, Fangel! ¡Ah, Elo! ¡He aparecido aquí volando, tengo miedo! Eh, sí, sí, no te preocupes, voy a hacer esto rápido, esto es muy peligroso. ¡Ten cuidado, Elo! Eh, sí, sí, ya está, venga, pasa por aquí. Vale, aquí tenemos al dragón y es momento de matarlo. ¡Elo, ten cuidado! No te preocupes. Vale, vamos a ir rompiendo los Ender Crystals. Ahí va uno, ahí va otro. ¡Perfecto, le he hecho daño! ¡Relo, qué bueno eres con el arco! ¡Ah, no, qué va, no es nada! Vale, por ahí arriba... ¡Oh, cuidado, Fangel, no! ¡Oh, Dios mío, ha salido volando! ¡Ah! ¡Eh, Fangel, no te acerques ahí, que hay aliento de dragón, es muy peligroso! ¡Oh, no, un Enderman, espera, que pongo agua, vamos, vamos, vamos! Vale, oh, menos mal. ¡Eh, Elo, tengo miedo! Eh, no te preocupes, vale, necesitamos ir a por las jaulas... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, que me muero! ¡Elo, cuidado, por favor! Eh, tranquila, tranquila, solo es que tengo un problemita aquí. Vale, vale, ya está. Vale, vale, venga, voy a subir ahí arriba, ¡perfecto! Y ahora solo tengo que picar estos barrotes... Y ahora, con mucho cuidado, vamos a romper el Ender Crystal, tal que así, ¡perfecto! Vale, ahí hay otro, venga, venga, otro roto, y otro ahí al fondo, roto también, y ese... ¡Otro más! ¡Eh, Elo, ayuda! ¿Eh, qué? ¡Eh, Fangel, pero qué haces, te persiguen todos! ¡Eh, Elo, es que esta gente es muy mala! ¡Son Endermans, pero por qué les miras, si no les miras no te hacen nada! ¡Ah, esto es, hubiera estado bien saberlo antes! ¡Oh, espera, espera, que te pongo agua, tranquila, ven al agua! ¡Vamos, vamos, ven aquí! ¡Ah! ¡Ah, vale, ya está! ¡Oh, Dios, cuidado, cuidado que el Ender Dragon nos lanza bolas! ¡Oh, no, bolas, no! ¡Oh, ahora tenemos que matar a todos estos Endermans! ¡Oh, no, cuidado con el aliento de dragón, es peligroso! Vale, vale, tengo que romper los cristales que faltan, vamos allá arriba, venga. ¡Vale, perfecto! Picamos barrotes, vale, y ahora con mucho cuidado, rompemos el Ender Crystal. ¡Oh, cuidado que viene el dragón! Vale, vale, ahí arriba quedan dos, uno muerto, y el otro destruido también. Vale, y ese de ahí al fondo... ¡Vamos, vamos, que solo falta ese! ¡Perfecto, destruido! ¡Vale, vale, Fangel, ahora hay que matar al dragón! ¡Eh, no, me persiguen los Endermans! ¡Pero si ya te he dicho que no les mires! ¡Es que no puedo evitarlo! ¡Pero si es muy fácil, solo mira al suelo! ¡Ah, eso no lo había intentado! Vale, vale, vamos a esperar a que se ponga aquí y le dispararemos. ¡Eh, lo socorro! ¡Pero, Fangel, ten cuidado, que sales volando! ¡No te acerques! ¡Perdónelo! ¡Ah! ¡Pero que no te acerques, te estoy diciendo! ¡Perdónelo! ¡Ah, otra Enderman! ¡Pero que... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, quiero que esto acabe, por favor! ¡Vale, perfecto, ahora, ahora! ¡Ven aquí, dragón! ¡Ahí está, ahí está, le estoy dando! ¡Venga, otra flecha más, vamos! ¡Eso es, eso es! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡No, Fangel, no te acerques, que ahí no le puedes dar! ¡Que sí que puedo, Elo! ¡Ah! ¡Que no se puede cuando se pone ahí! ¡Ah, vale, puede ser! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no, Dios mío, estoy a muy poca vida! ¡Ah, no sé si voy a poder... Espera, Elo, usaré el poder de la música. ¿Cómo que el poder de la música? ¡Eso no sirve para nada! ¿Cómo que no? ¡Ya verás! ¡Fangel, por favor, que estoy a poca vida, voy a morir! ¡Que no, Elo, que el poder de la música es muy poderoso! ¡Vamos, lo he conseguido, Elo! ¡Dios mío, Fangel, no me lo puedo creer! ¡Oh, está muriendo, por fin! ¡Lo hemos conseguido! ¡Bueno, lo he conseguido yo, sobre todo, pero vale! ¡Oh, qué bien, nos hemos pasado el juego! ¡Sí, gracias al poder de la música! ¡Oh, Fangel, increíble! ¡Oh, pero ahí hay un huevo! ¿Qué? ¡Pero, oh, Dios mío, se escapa! ¡Pero qué clase de magia negra es esta! ¡Elo no tiene gracia! ¡Que no, que no es culpa mía! ¡Elo, ¿por qué estás haciendo desaparecer el huevo? ¡Elo, ¿por qué me estás trolleando con el huevo de dragón? ¡Que no, que no, que no soy yo, que eso es una cosa del huevo de siempre! ¡Elo, que no puede ser, Elo, no! ¡No, no, no! ¡Pero que yo no he sido! ¡Elo, no me gustan estas bromas, por favor! ¡No, ja, ja! ¡Por favor, dale a like para que deje de sufrir con la Fangel! ¡Y suscríbete si no lo estás rápido! ¡Elo, ¿con quién estás hablando? ¡No, ja, ja!